El martes a las 10 de la mañana yo me encontraba trabajando y hacen el corte del suministro diciendo que yo tenía deuda, cosa que no era así. Bueno, me presento en EPEC para tratar de solucionar y ver qué pasaba. Busco todas las facturas que tenía guardadas y voy y me dicen que no, que la deuda estaba. Me tenían de un lado para otro, que tenía que hacer una fila allá, otra acá. Y bueno, que la deuda estaba. Me pedí hablar con el señor Castro, me dijo no, la deuda está, así que la tienen que pagar, nosotros no vamos a reconectar a Luz. Y bueno, y si le va a cobrar, me dijo la reconexión. A todo esto, viendo que no podía hacer nada, con la impotencia que tenía, no podía hacer nada, tengo que nombrar una asesora letrada. Mauricio, ¿y usted hoy ha recuperado el servicio? Anoche, último horario. ¿Debió pagar la reconexión? No, ellos la reconocieron, pidió la disculpa. Y bueno, la verdad que uno se siente impotente porque justamente el día anterior había comprado mucha mercadería, o sea, como todo, trabajamos, a todo nos cuesta. ¿Le perjudicó en su trabajo el corte de luz, o tal vez en lo particular? Sí, sí, totalmente. Estos días sí. ¿Va a demandar EPEC? Sí, lo voy a demandar, sí lo vamos a demandar. La doctora me dijo que yo ya tengo la decisión de si lo quiero hacer con él o con otra persona, pero ya se va a designar, sí, para demandar, vamos a demandar la empresa.